Mientras se juega la copa, en una casa argentina se definen cosas muy importantes. Tenemos una agenda apretada de partidos. ¿Cómo venimos? ¿Qué más? La mesita de la tele. No va más. La mesita de la tele. Odiaba esa mesita. Presupuesto. Aprobado. ¿Wengue? Vamos con Wengue. A trabajar. De Washington. Sí, Washington. ¿Preparado para la goleada? Vamos a ver. Le tiene que entrar la camiseta. Protocolo. Aquí aparece el equipo argentino. Lo más importante de esta copa es prepararnos para verla en casa. Vení a Easy y encontrá todo lo que necesitas. Con Easy tu casa es Entre Casa. Dulce Entre Casa.